El alcalde anuncia que se estudian nuevas medidas económicas para empresas y autónomos. Limpieza viaria sigue desinfectando lugares concurridos del municipio. El alcalde lanza un mensaje de apoyo a los cofrades para vernos todos en Semana Santa de 2021. Aitor y Pablo dibujan los personajes de Disney más originales. Felicitación municipal en el Día Internacional del Pueblo Gitano. Homenaje de Verónica Rojas a Luis Eduardo Aute. Cepsa mantiene su producción de productos básicos para combatir el COVID-19. Bienvenidos. Comenzamos ya a repasar las noticias más importantes de este miércoles santo. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha anunciado en su resumen diario por la situación de alarma que desde el ayuntamiento se está estudiando nuevas medidas económicas para empresas y autónomos a fin de aliviar su situación por el COVID-19. El alcalde dijo que están estudiando nuevas y distintas medidas sobre tasas e impuestos para los autónomos y pymes afectadas, que se sumen a las ya aprobadas de no cobrar la ocupación de la vía pública de mesas y sillas en todo el año y disponer a aquellos autónomos más vulnerables de las líneas de ayudas económicas familiares. Comentó que desde el ayuntamiento de San Roque trabajan para ayudar contra el COVID-19 con medidas económicas, servicios de atención telefónica e incluso un servicio de almuerzo y cenas a afectados por el coronavirus. Además, continúa la labor de elaboración de mascarillas no homologadas y otros materiales EPI por parte de voluntarios del municipio. Ya se han superado la cifra de 20.000 mascarillas y más de 200 batas. Además, desveló que han tenido una donación importante, muy importante en cifras, de mascarillas y otros EPI homologados por una fundación que aún no quiere desvelar el nombre a través de una vecina del municipio. Y también han recibido el reparto correspondiente del Gobierno de España a través de la Junta de Andalucía. En lo que se refiere a los datos de afectados por el virus este martes 7 de abril, la Junta de Andalucía cifraba en 881 los casos positivos en la provincia de Cádiz y 109 casos ya curados. La última información de la comarca es del lunes y señalaba 159 positivos. El alcalde recuerda que Protección Civil sigue prestando una enorme labor, su gratitud más enorme a los voluntarios y recomienda a los ciudadanos que si conocen a personas mayores que viven solas, que intenten pasar el teléfono o bien llamarles y convencerles para que llamen. Destacó la labor de departamentos como Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil, Personal de Servicios Sociales, como servicios de ayuda a domicilio, coordinación de las residencias públicas de mayores del municipio y programa de garantía alimentaria de Andalucía en colegios del municipio. Además, recordó que desde el Ayuntamiento se están organizando actividades online para todos a través de Juventud y Multimedia, como el concurso infantil de dibujo online, red de bibliotecas, cuentacuentos online, vídeos de sus monitores, tradiciones, animando a los sanroqueños a engalanar los balcones y comercio, elaborando un cartel en el que aparecen establecimientos del municipio que ofrecen reparto a domicilio. Operarios municipales de la Delegación de Limpieza Viaria, que dirige el teniente alcalde, Juan Serván, están llevando a cabo labores de desinfección en los lugares del municipio en los que se congregan un mayor número de personas en estos momentos de confinamiento por la pandemia del COVID-19. Centros de salud, entidades bancarias, centros de alimentación, algunas dependencias municipales, farmacias, etc. En las últimas horas, este trabajo de desinfección se ha llevado a cabo en lugares como el Mercado Diego Ponce y la Calle Herrería, en San Roque Casco, donde se ubican algunos negocios, y en la zona comercial de Pueblo Nuevo de Guadiaro. Esta limpieza especial se lleva a cabo con agua caliente que contiene una solución de cloro en la proporción que han recomendado los técnicos para que sea efectiva la desinfección. La realiza personal municipal utilizando cubas de agua a presión y petacas individuales, pero también se ha reforzado el servicio con dos camiones Cuba que se han alquilado. Hay que recordar que, en virtud de un acuerdo entre el Colegio Oficial de Farmacéuticos y el Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz, durante el fin de semana, personal de este cuerpo de seguridad realizó también limpiezas especiales en los accesos a diversas farmacias de todo el municipio. Únete. Tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza viaria, recogida de basuras, mantenimiento de calles y plazas. Únete. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, se lanza un mensaje de apoyo a los cofrades para vernos todos en la Semana Santa, ha dicho, de 2021. Lo más importante en este caso es la salud. La concejal de Tradiciones, María Collado, se ha sumado también a la petición de que se cuiden ante el COVID-19. Ruiz Boix confía en que todos podamos disfrutar de la Semana Santa de San Roque 2021 sin dejar a nadie atrás y sin que el coronavirus haya provocado ninguna muerte en el municipio de San Roque. Cree que es el reto y el gran objetivo que tenemos todos. Por ello, la primera autoridad municipal lanzó un mensaje de cariño y de apoyo a las miles de personas que en el municipio de San Roque llevan toda una vida y todo un año completo trabajando para esta Semana de Pasión. Y esta semana grande para ellos, como es la Semana Santa de San Roque, declarada Interés Turístico Nacional de Andalucía. Reconoció que ya desde hace varias semanas tenían asumido el que por una causa de fuerza mayor por el coronavirus no se podían desarrollar las distintas procesiones o estaciones de penitencia de todas y cada una de las hermandades y cofradías de San Roque y de las distintas barriadas. Bueno, quiero lanzar un mensaje de cariño, de apoyo a tantas miles de personas que en el municipio de San Roque llevan toda una vida y todo un año completo trabajando para que llegue esta semana de pasión, esta semana grande para ellos, como es la Semana Santa de San Roque, declarada Interés Turístico Nacional de Andalucía. Ya desde hace varias semanas tenían asumido el que por una causa de fuerza mayor por el coronavirus no se podían desarrollar las distintas procesiones o estaciones de penitencia de todas y cada una de las hermandades y cofradías de San Roque, de la ciudad de San Roque y de las distintas barriadas. Y sé que cuando están llegando cada uno de los días previstos, desde el viernes de Dolores con los distintos viacruces, desde el sábado del cautivo en Taraguilla o desde el domingo con el domingo de Ramos, hay prácticamente todas las barriadas. Y luego adentrándonos en los días principales, de lunes a viernes, hasta esa procesión magna de San Roque, creo que hay que lanzar un mensaje de cariño y de apoyo a todas esas familias, a todas esas personas que sé que no entienden la situación, que saben que es una causa de fuerza mayor, pero que pasan o atraviesan momentos de dificultad en estos tiempos. A ellos mi solidaridad, mi apoyo, mi cariño y señalarles que lo más importante en este caso es la salud. La salud para que todos podamos disfrutar de la Semana Santa de San Roque 2021 sin dejar a nadie atrás y sin que el coronavirus haya provocado ninguna muerte en el municipio de San Roque, que creo que es el reto y el gran objetivo que tenemos todos. Mi apoyo en estos difíciles momentos. Por su parte, la concejal de Tradiciones, María del Mar Collado, señaló que es el momento de estar con los cofrades, hermandades y cofradías y que viviremos esta Semana Santa en familia, esperando que la próxima luzca como se merece y que no falte nadie. A juicio de los internautas que en Facebook han visto los 11 dibujos sobre personajes Disney presentados a concurso, los de Aitor Gutiérrez y Pablo Torres, han sido los más originales. Este concurso está organizado por la Delegación de Juventud y la empresa Multimedia y se abre ya la décima edición sobre deportes hasta el lunes 13 de abril. Los dibujos presentados han obtenido en Facebook más de 1.700 alcances de la publicación y algo más de 100 interacciones. En la categoría de hasta 8 años, el vencedor fue Aitor Gutiérrez, de 6 años, con un dibujo de Mickey Mouse, con un bocadillo que dice todo saldrá bien. En la modalidad de entre 9 y 13 años ganó Pablo Torres, de 11 años, con una obra en la que aparecía también Mickey Mouse en su primera versión. El premio en ambas categorías consiste en lotes de material de dibujo. Para presentar los trabajos tan solo hay que enviar por privado una fotografía de cada dibujo al perfil del Ayuntamiento en Facebook utilizando la aplicación Messenger. Además se abre el plazo de presentación de dibujos para la décima edición, que pueden mandarse durante los días 8 al 12 de abril a través del Messenger del Facebook del Ayuntamiento de San Roque y donde se deberá indicar el nombre y la edad del participante. La temática en esta ocasión es sobre deportes. Las votaciones de la audiencia se llevarán a cabo entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde del lunes 13 a través de Facebook. La primera autoridad municipal, Juan Carlos Ruiz Boix, y la concejal de tradiciones, María del Mar Collado, felicitan al pueblo gitano cuando se conmemora el Día Internacional, este 8 de abril. Ambos han querido destacar además que la periodista sanroqueña, Ana Segovia, ha tenido la oportunidad de hablar por videoconferencia con la reina Leticia sobre el papel de las mujeres gitanas en general y sobre las dificultades del colectivo durante la crisis del coronavirus en particular. Tanto Ruiz Boix como Collado quieren además felicitar muy especialmente a todos los sanroqueños, además de hacer una mención especial a María Cortés, gitana de Simón Susarte, que hace poco celebró su cumpleaños y que es todo un ejemplo de vecina luchadora por la inclusión social. Por otra parte han querido destacar la intervención de la sanroqueña Ana Segovia, quien junto a otras tres mujeres profesionales de la Fundación Secretariado Gitano en distintas ciudades mantuvieron una conversación por videoconferencia con la reina Leticia, interesada en conocer la situación que viven las mujeres gitanas durante esta crisis del COVID-19. Ana Segovia es periodista en el área de comunicación de dicha entidad. Todas estas mujeres llevan años trabajando por la igualdad y la defensa de los derechos de las personas gitanas. Estas mujeres le trasladaron a la reina su preocupación por las graves dificultades durante estos días de confinamiento y en general en el acceso a alimentos, medicinas y productos de limpieza que sufren muchas familias gitanas en contextos altamente vulnerables. También se habló sobre el papel que juegan las mujeres dentro de la familia ante estas situaciones que cobra mayor relevancia si cabe cuando hay una falta de ingresos económicos. Además en esta comunicación se prestó especial interés en la situación educativa de las niñas gitanas, especialmente de aquellas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Esta fecha recuerda el primer congreso mundial román y gitano celebrado en Londres el 8 de abril de 1971 en el que se instituyó la bandera y el himno gitano. El cuarto congreso internacional gitano en Seroc, Polonia, se designó esta fecha como Día Internacional del Pueblo Gitano en recuerdo del congreso londinense. Desde hace unos años esta fecha está adquiriendo gran notoriedad sirviendo de ocasión para distintas celebraciones y comunicaciones por parte de múltiples instituciones nacionales e internacionales. La bandera es verde y azul simbolizando el cielo y el campo con una rueda de carro roja en el centro que simboliza el camino desde la India y la libertad. La cantante sanroqueña Verónica Rojas ha realizado un homenaje al cantador Luis Eduardo Aute fallecido hace unos días interpretando al piano una de sus canciones más célebres. Al Alba. Verónica Rojas respondía así a la petición cursada por el alcalde Juan Carlos Ruiz Poix de que la popular cantante sanroqueña se sumara al homenaje que numerosos intérpretes de la música española estaban realizando al popular cantautor. Verónica Rojas interpretó el tema Al Alba, quizás la canción más famosa de Aute, Al Piano, con la sensibilidad propia del artista sanroqueña. Aute, que falleció el pasado 4 de abril, fue un músico, cineasta, escultor, pintor y poeta español. Aunque fue principalmente conocido como cantautor, también destacó como pintor y como director de cine. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores. Parece que adivinarán, que el día que se ve fina, viene con hambre atrasada. Al Alba, me siento que tras la noche, vendrá la noche más larga, quiero que no me abandone, amor mío. Al Alba, me siento que tras la noche, vendrá la noche más larga, quiero que no me abandone, amor mío. Cepsa mantiene su actividad industrial durante la crisis sanitaria teniendo en cuenta además que el gobierno de España ha decretado que las empresas del sector químico y energético son esenciales para el país. En concreto los productos fabricados en las plantas petroquímicas de la compañía, entre ellas la de San Roque tiene multitud de aplicaciones en productos necesarios para combatir la enfermedad producida por el coronavirus así como para frenar su propagación. Entre estos productos se encuentran el lab y el fenol de los que Cepsa es el único productor en España. Estos compuestos son materia prima de multitud de productos de la industria farmacéutica tecnológica y el sector médico entre otros. El lab, el alquilbenzeno lineal producido en las instalaciones de Cepsa en Andalucía se emplea como materia prima en la producción de detergentes, textil, lavavajillas, etc. que resultan esenciales para garantizar la higiene. Cepsa, compañía líder mundial en la fabricación de esta materia prima con un 15% de cuota gracias a su producción en Andalucía, Canadá y Brasil, ha asumido la responsabilidad de garantizar la disponibilidad del producto ante la necesidad mundial del mismo generada por la crisis sanitaria. Otro producto básico en el actual escenario son los alcoholes de origen vegetal que Cepsa produce en sus plantas químicas de Indonesia y Alemania. Estos productos de origen bio son básicos en el cuidado y aseo personal, detergentes, industria farmacéutica, alimentación, disolventes, cosméticas, recubrimiento y ceras, entre otras aplicaciones. Por su parte, el fenol, producido también en Andalucía, se utiliza la fabricación del policarbonato que tienen las camas hospitalarias, así como las mamparas de protección de los establecimientos públicos, respiradores, equipos de oxigenación, gafas de protección para el personal sanitario, termómetros o los aislantes y elementos de construcción de los hospitales de campaña. De la misma forma, este producto también es necesario en la industria farmacéutica para la fabricación de principios activos de medicamentos, como antibióticos o aspirinas. La acetona es otra de las materias primas básicas para la fabricación de los geles alcohólicos, cuya necesidad también ha aumentado a causa del COVID-19. La acetona sirve, además, de base para la fabricación de los adhesivos y tintas usados en el etiquetado de las medicinas, como en la fabricación de vendajes y equipos de protección individual, como guantes de nitrilo desechables. Ahora vamos a recordarles las noticias más importantes en esta jornada de miércoles santo. El alcalde anuncia que se estudian nuevas medidas económicas para empresas y autónomos. Limpieza viaria sigue desinfectando lugares concurridos del municipio. El alcalde lanza un mensaje de apoyo a los cofrades para vernos todos en Semana Santa de 2021. Aitor y Pablo dibujan los personajes de Disney más originales. Felicitación Municipal en el Día Internacional del Pueblo Gitano. Homenaje de Verónica Rojas a Luis Eduardo Aute. Cepsa mantiene su producción de productos básicos para combatir el COVID-19. Ha sido todo en esta jornada de miércoles santo. Recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales, donde tenemos presencia en servicio público. Además de la página web municipalsanroque.es, multimediasanroque.com. Homenaje de Verónica Rojas a Luis Eduardo Aude.es, subjeta.es. Homenaje de Verónica Rojas a Luis Eduardo Aude.es, subjeta.es, subjeta.es, subjeta.es. Gracias por ver el video.